Supongo que tú estuviste al lado de Daniel todo el tiempo que él me estuvo cuidando en el hospital, ¿no? Bueno, no, no todo el tiempo, porque tuve que salir mucho de viaje. Ya tenemos casa. Ah, no, ¿de verdad? ¿Tan rápido? ¿Y es bonita? Sí, preciosa. Les va a encantar. De hecho, Rafa vivió ahí cuando recién llegó a Culco y él me ayudó a hacer el trato. Bueno, cuando lleguemos lo invitamos a cenar para agradecerle. ¿Cuándo nos vamos? Mañana mismo. Ah, perfecto. Le voy a decir de caridad que preparé todo. ¿Qué le digo de tus cosas? No, no, esas las empaco yo porque además son poquitas. Bueno, además supongo que tendrás que comprarte ropa porque si él no va a vivir aquí, creo que ya no necesitará llevar el traje de charro, ¿no? No, no lo había pensado, pero sí, tienes razón. Entonces yo también tendré que hacer maletas esta noche. Mañana todos los que no somos de esta familia nos vamos de la maleta. ¡Eh, sí! Mamá, mamá, tengo calor. Ay, sí, y al cabo ya nos vamos. Tengo calor, tengo calor. Tenemos casa nueva. He buscado la belleza y la he encontrado al fondo en la simplicidad. He buscado en mi pasado porque ahí dijeron que estará verdad. ¿Puedo pasar? Sí. ¿Y cómo es que llegaste aquí? ¿Estás sola? ¿Vienes sola? Bueno, hoy ya caminé por los jardines de la casa, así que venir a tu cabaña no fue difícil. Claro. ¿Quieres sentarte? Perdón. Gracias, gracias. En realidad solo... Solo vengo a traerte esto. Me hubiera encantado poder salir a comprarte algo especial, pero... ¿Sabes qué? En mi condición no puedo. No, pero no es necesario, gracias. No, 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 por favor, por favor, por favor, no. Camila, por favor, déjame agradecerte de esta manera a toda la hospitalidad. El cariño y el apoyo que Daniel ha recibido de tu parte y de toda tu familia. Sé que está mal regalarlo de uno, pero sobre todo cuando he usado... Pero de verdad son un arete muy querido para mí y no tenía otra forma de darte las gracias. No son necesarios, de verdad te lo agradezco muchísimo, pero no me lo dices, por favor. Tú lo dices, porque era una mujer generosa y buena. Cada día me queda más clara tu nobleza, porque no solo aceptaste a Daniel, sino también a su familia, a sus amigos. Y bueno, no sé si Daniel ya te lo dijo, pero nos vamos mañana. No. No me dijo... Tal vez lo haga al rato, pero sí. Ya tenemos una casita donde vamos a estar hasta que podamos volver a Chile. Camila, me hubiera encantado que Daniel y tú fueran primos, porque de esa manera seríamos familia. Pero aunque no lo seamos, espero que sigamos viéndonos. Claro. Cuando esté en la casa, te voy a invitar a comer o a cenar. Muy bien. Y bueno, ya no te quito más tu tiempo, debe tener mucho que hacer y yo tengo que ir con caridad para terminar de empacar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. No lo quieras, aunque la luna me aconseja. Gracias. Para ti, muchas gracias. Muchas gracias. que es tan grande la inmensa locura de quererte tanto que hoy me pesa el pasado. Pero a tu amor no pienso renunciar Y lo va a hacer por decisión propia, porque así lo va a desear Eso no va a suceder Razones para las ocasiones, Daniel No te atrevas a hacer conmigo Daniel, no acabaste de pedirte de Agatha, ya se quedó dormida Voy Sí, Daniel Al menos voy a darle un beso Aunque esté dormida Buenas noches